Anteriormente en Until Dawn Bueno dije que ya iba a dejar de hacer estas presentaciones asquerosas Pero bueno Vamos a ver un poquito del resumen que creo que esta es la única Que esta out, Jessica Bueno vamos a ver En que desglosa esto Con el huendigo Encontraré la llave aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí Bueno Busquemos la madriguera de este hijo de puta Todos han estado a punto de palmarla Vale resolución Una hora para el amanecer Que esto se acaba Se acaba A ver mi Josh lo quito Me pregunto hasta que punto estas sesiones te sirven de ayuda No me escuchas si las cosas están bastante Mal Jodidas Pero decidiste alejarlos de tu lado Ahora estas solo Solo Parece que no estaras solo durante mucho tiempo No, no estaras solo mucho tiempo Respira profundamente Respira profundamente Respira profundo Bueno No, 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 no Fuera de aquí Largo Fuera Fuera de aquí No Murieron Lo siento Murieron Silencio No No Están muertas ¿Aún no están listos? No 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 Les encantará Solo les vas a cantar cuando esté listo No 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 pueden darme órdenes Están muertas No pueden decirme lo que tengo que hacer Ya no pueden decirme lo que tengo que hacer Ya no pueden decirme lo que tengo que hacer A Josh les llegó la hora ¿Ok? ¿Ok? Confío en ustedes Confío en ustedes Confío en ustedes Bueno, bueno Vaya locura Que trae este chico, eh ¿Qué? No No eres real Estábamos solas aquí abajo No, no No, no, no Otra vez no Sin nadie Ahora estás con nosotras Tu familia Fuera de aquí ¡Déjenme en paz! ¡Aléjense! ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué querías que muriéramos? ¡No querían que muriéramos! ¡Lo juro! Uy, bueno Vaya dilema A ver Vamos para el otro lado Esto tiene pinta de no tener salida, eh Así que ¡No! 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 Bueno, bueno, bueno ¡No! Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, no recibo órdenes suyas. ¡No! Esto es lo que quieras. ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacen esto? ¡Déjenme en paz! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué tenías que muriéramos? Bueno, 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 ¿qué está pasando aquí? Sí, sin creer que eso fuera una persona. Sí, quizá un minero. ¿Quizá era alguien que trabajaba en el sanatorio? Pasaban tantas cosas raras en ese lugar que no me sorprendería nada. ¿Qué clase de cosas? Alguien estaba capturando huendigos. Los tenía amarrados y vi cosas muy jodidas. Vaya. Debieron escapar cuando volé a ese lugar. Ah, buena jugada. Uy, bueno, pues nada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ojo, un tótem primero, un tótem. Bien, bien, bien. Tiene pinta de ser bueno, ¿eh? Así que todavía podemos salvar a todos. Eh, dale vuelta, dale vuelta. ¿Por qué no le da vuelta? ¿Por qué no le da vuelta? Madre mía. Parece la casa quemándose, ¿no? Bueno, pues nada. A ver, esto es para bajar, me imagino, ¿no? No, pero si le puede dar la vuelta, ¿por qué? Vamos, no pasa nada. ¿Seguro? Buah. Todavía no me muero. Y fue lo último que dijo. Prácticamente. Bueno, aquí va a haber que apretar botones, ¿eh? Lo estoy presintiendo. Caminar por el agua en un lugar todo oscuro me parece perfecto. Donde no sabes si hay algo o no, está bien, ¿eh? Bueno, ¿y ahora? ¿Para dónde? ¿Para acá no hay lugar? Digo, no. Vale, vale, ¿qué es hacia acá? Hacia adelante. Quita, quita, quita. Vale, por aquí. Ojo. No me lo creo. ¿Y esto? Ah, es un buen... Madre mía, y por ahí pasamos por el agua. Increíble. Antes no nos atacó. Va, es el de Jessica y el de... El del cazador este. Bueno, bueno, ojito, ¿eh? Si viene susto. Oh, es Josh. Oh, pero está loquísimo. Madre mía, esto va a ser... Más locura de lo que ya es. Cálmate. Toma. Toma. Josh. Hola, amigo. No me pegues, por favor. Estabas al límite. Vivas hasta arriba. Creímos que te habíamos perdido. Larguémonos de aquí de una vez. Bien. Josh, ¿tienes la llave del teleférico? Ah, sí. Toma. Bien. Vale, pues vámonos. Pero ya. Necesita mucha ayuda este, chicos. No podrá llegar hasta allá arriba. Ok, si me ayudas, puedo regresar y decirle a los demás que estamos bien. Sí. Sí, bien. Regresa con Josh por el mismo camino. Te veo en el refugio. Ten cuidado. Tú también. ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. Bueno, vámonos, maldito desquiciado. Uy. Bueno, ir con este, la verdad es que no tiene buena pinta, eh. Está todo madreado ya. No tenías... No tenías que pegarme así, amigo. Ah, sí. Disculpa por lo de antes, amigo. Creía que habías matado a Jace. Me equivoqué. Bueno, pues, a ver cómo escapamos del Wendigo este. Vale, pues, ya está hecho, amigo. Ya está hecho. Y tú no fuiste. O sí, quién sabe. No sé. No sé. No sé, no sé, lo sé. Vale, cuidado que ahora sí está el Wendigo por aquí. Va a haber que pelear con él. Y no sé cómo vamos a salir vivos. Vale, despacio, Josh. Cálmate. Avanza. Ojo. Vale, ya está por ahí. Está por ahí. No. ¡No eres real! ¿Cómo lo eres? ¿Cómo lo eres? ¡No! ¡No eres! ¡No! ¡Ojo! ¡No! 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 ¿Pero qué? ¿Qué acaba de pasar aquí? Madre mía que Se transformó en el monstruo Vaya locura Bueno y de este no había sabido hasta ahora Vale la verdad es que este no tiene culpa de nada Así que en teoría debería de salir vivo Vale Encendemos esto Uy bueno bueno Este está haciendo Y este no sabe ni que pasa No se entera Vale a ver que es esto Tal vez un huendigo Pues vamos Este va muy confiado Vale de momento parece que Josh también ya lo perdimos Y parece que se lo llevó su hermana Bueno eso tiene pinta Díganme loco Pero bueno A ver camina por aquí No creo que sea de lo más seguro Pero bueno espero que Este la salida Cerca Bueno bueno por donde Correr No creo que debí de haberme escondido Me cago en todo Vale vale bien 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 Vale creo que hicimos la mejor elección eh Pero falta un buen tramo por recorrer Así que no cantemos victoria Bueno la escaladora profesional Presiento que se nos va a caer eh Uff bueno pues ni modo Botones Ojo No me lo creo Estos van muy rápido Vale bien Vale bien uh Vale estos botones iban Demasiado rápido eh Vale corre 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 Tuturututututututututututututun Vale aquí se viene el susto chicos Se viene el susto Vale veo algo ahí Veo algo ahí No, más agua, más agua A ver si no le pasa como a Josh Confiemos, confiemos Está helada Y pues, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Bueno, bueno, bueno Vale, yo solo quiero Sacar a todos con vida A todos los que me quedan, ¿eh? Jessica no pude salvarla Tuve mala suerte, así que Bueno, si esta no se muere con el huéndigo Se muere de hipotermia Vale, vamos, vamos Uy, a ver si no se nos cae Vale, cuidado Bueno, 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 corre, corre Metete, metete ¿Está cerrado? No me lo creo ¿Pero qué pasó? Oye, este se ve muy amarillo Yo creo que este se va a transformar ¿Qué le pasó a Josh? Lo atrapó Ay, Dios Qué horrible muerte No está bien ¿Qué crees que debemos hacer? Hay que ir al sótano Tal vez queda alguien ahí Ay, no sé yo Yo creo que Bueno, la verdad No sé que lo mejor Lo que deberíamos de hacer, ¿eh? Pero bueno Esto dice que vayamos al sótano Pues vamos al sótano Y ya está Pero la verdad Es que me preocupa este Mike Sí se llama Mike, ¿no? Está muy pálido Tiene pinta De que se quiere transformar ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en eso ¡No! ¡Corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Corre! No me lo creo Vale, vale Creo que elegí bien Creo que elegí bien, ¿eh? A ver, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decisiones, decisiones No me lo creo Vale, debemos Vale, debemos Ay, no manches Vale, bien Hay que escapar Vale Vale, ojito, ojito Todos a correr A la puerta, ¿no? Bueno, es que se mueven muy rápido Se mueven muy rápido No, 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 no No me lo creo Me cago en todo Hazlo, hazlo, hazlo No, por moverme Me cago en todo No Ay, 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 ay Después de todo Lo que había pasado Ay, no pude Porque, no Debí de haber recargado El maldito control Lo que lo tenía en las manos Me cago en todo Ay, no me lo creo No pude salvarla No pude salvarla Después de todo Lo que había pasado Con esta chica No pude Me cago en todo Pero bueno Hemos llegado aquí Al final, chicos Al final de este juego Madre mía Bueno, hemos perdido A dos Y Josh Tenía que morir Así tal cual Pero bueno Ha sido un juego Muy bueno Ha sido un juego Mira Uno y dos Son las únicas dos Que se me murieron Este tenía que morir Sí o sí Maldito loco Ay, pero bueno chicos Ya está Hemos terminado este jueguito Me ha gustado Y vamos a ver los créditos A ver qué tal No sé muy bien Cómo describirlo Dijiste que al principio Creías que los acosaba ¿Alguien más en el grupo Pensaba lo mismo? Sí, claro ¿Es posible que ellos Lo mataran? ¿Qué? No, que va No, no No lo entiende No lo entiende Si él los atacó Me salvó la vida Y yo lo vi morir Oí A Jessica No sé cómo llegó hasta allí Ni por qué Pero sé qué era ella Me la puso en la cara Aquí Delante de mi nariz Casi me dispara Ahí está Estuvo a punto de dispararme El muy desgraciado Sales con un tipo Durante toda la vida Crees que lo conoces Y mira En serio Este se lleva el premio Yo estaba Ahí mismo Pude haber hecho algo Intenté Intenté hacer algo No fui capaz Estaba fuera de sus cabales Quiso lastimarnos Y Yo Yo creía que había atacado a Jess Lo 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 Apuñalé Y luego intenté escapar Pero no lo sabía No lo sabía Lo juro ¿No sabías? ¿A quién apuñalaste? Apuñalé al loco Solo que no sabía Que era Josh Pero resultó Que él era el psicópata ¿Cómo íbamos a saber Que Josh tenía una sierra Y una pistola Y Ay, Dios mío El siguiente es el cerebro de albóndiga ¿Lo va a maltratar un poco por mí? Disculpa Cerebro de albóndiga Mister Músculo Matthew El hombre insoportable ¿Hay algo que tengamos que saber? Ah, no Nada importante Solo que Bueno Me abandonó al borde de la muerte En una torre Que se estaba derrumbando Como el mayor patán del mundo No llegué a tiempo Me faltó muy poco Si hubiera ido Un poquito más rápido La La habría salvado Pude haberla salvado Pude haberla salvado Sí A las dos Pude haber salvado a las dos Madre mía Y por la mía Que yo soy el que los está controlando Me cago en todo Y entonces Mierda amigo Esa cosa Ok El Wendigo Salió de la oscuridad Y pues No lo sé Lo escuché gritar Y salí de ahí No tenía sentido Morir los dos Y bueno Bueno pues nada chicos Hemos llegado al final De este grandioso juego Me ha gustado Me ha encantado Pero bueno Si ya saben Regálame un poderoso Me gusta Para seguir trayendo Más contenido al canal Más videitos de estos Más directitos y tal Pero bueno chicos Me despido Espero les haya gustado Si sí regálame un buen me gusta Suscríbanse Comenten Sugeran lo que queda Chicos Con esto Adiós Chau Chau